Madre, madre, yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre, yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre, yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre, yo a ti quisiera verte otra vez Yo a ti quisiera verte otra vez Yo a ti quisiera verte otra vez